Por primera vez en Ocaña se estará llevando a cabo el Torneo Nacional de Clubes de Baloncesto. El certamen se estará realizando del 18 al 21 de marzo y espera contar con la participación de clubes locales y de todo el país. Las categorías participantes serán la U13, U15 y U17, todas en ambas ramas. Bueno, aquí va a haber una programación muy bonita porque va a estar también competitivo, es competitivo de categorías menores de 13 años, de 15 años, de 17 años, de las dos ramas. Entonces van a haber unos encuentros muy buenos, muy buenos porque los niveles de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Valledupar, Barranquilla, Cúcuta, es un nivel muy bueno. Entonces eso es lo que vamos a ver de un buen espectáculo. El evento deportivo es organizado por el Club Nueva Generación, en cabeza del docente y licenciado en Educación Física Gustavo Rincón. Hasta el momento varios clubes de otras regiones han confirmado su participación en el torneo. Ya han confirmado varios clubes de Cúcuta, de Valledupar, de Aguachica, de Río de Oro, Bucaramanga también me llamó. El torneo nacional de clubes espera contar con lo mejor de la cesta local y nacional. Gustavo Rincón invita a todas las escuelas de la región para que se inscriban y participen. Invitar a todo el pueblo y a los municipios, a los pueblos que están alrededor de Ocaña para que se acerquen a ver un buen espectáculo, un buen campeonato que yo sé que va a salir adelante. El propósito a futuro es radicar este torneo nacional de baloncesto en Ocaña y jugarlo cada año.